43 minutos han pasado de las 10 de la noche, estamos en Resistiendo con Ideas, estás en Radio Gráfico en la 89.3, vamos hasta las 12 de la noche, le mandamos un saludo a Gonza Muñoz, que le gustó mucho el repaso de B8, de Roweck, de Rata Blanca y de Nativo, y estamos en comunicación, como prometimos, con el invitado estelar de la noche de hoy, con el querido Gustavo Roweck. Bienvenido, Gustavo, a La Gráfica, Resistiendo con Ideas. ¿Cómo andás? ¿Hacen la hue, todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien, un placer charlar contigo, y preguntarte primero, estás tocando muy prontito el próximo 16 de julio, el sábado, junto a Roweck, este proyecto que te acompaña desde los últimos ya 10 años, preguntarte cómo está este proyecto hoy, cómo se preparan para el show del 16, antes de entrar a recorrer en la máquina del tiempo un poco de tu carrera. Sí, este, Roweck es una banda que, de las que tuve, la que más sufrió en pandemia, porque se quiere el bajista, es Entre Ríos, y cuando pasó todo, estaba con un pibe recién nacido, cuando empezó la pandemia y se quedó sin laburo, él y la mujer, y tuvieron que volver a Entre Ríos, entonces dificultó absolutamente toda la logística, ¿viste? Entonces, recién ahora, no hace tanto que hay certeza para moverse y circular y todo, así que recién ahora pudimos reacomodar un poco las piezas, Nezequiel ya está viajando para acá por semana, y entonces se pudo acomodar todo otra vez, y estamos desesperados por subirme al escenario, porque ya se vive hace casi tres años que no pude tocar con Rowe, porque fue terrible el parate, así que es el reencuentro con el escenario, con nuestro público, con Capital, así que estamos muy, muy ansiosos esperando esta fecha. El último tema que lanzaron hasta el momento es siglo XXI, previo, o va, previo a la pandemia, durante la pandemia. No, durante, durante plena pandemia. O sea, si bien la distancia fue un freno para vernos físicamente, no fue un freno para seguir trabajando, o sea, nosotros seguimos trabajando a distancia, hicimos ese tema nuevo y tenemos otro que vamos a estar presentando en el show. Perfecto, eso quería preguntarte. ¿Se viene lanzamiento de sencillos en el horizonte, o estás pensando en disco? ¿En qué piensa la cabeza de la banda hoy, en términos de material nuevo? No, hoy la cabeza de la banda está muy lejos de un disco. Claro. Yo ya, ya en el 2016 cuando hice Red, sentí que un montón de canciones buenísimas, entre comillas, las había tirado a la basura, porque ya en el 2016 no había tiempo para escuchar más que el tema de difusión y a lo sumo uno más. Y hoy imaginate que la gente adelanta los mensajes de WhatsApp, de la ansiedad que tienen. Imaginate que hoy la cabeza para escuchar un disco está tan lejana a la situación, a lo que fue en un momento eso, que me parece que es mucho más redituable sacar un single, que la gente sí le presta atención con un contenido audiovisual, porque si no, además, tampoco le dan bola. Y que puedan curtir bien esa canción. Creo que hoy el tiempo de cada uno nos va más que para una canción. Y vamos a viajar ahora en el tiempo, después iremos volviendo al presente, pero no hace falta deambular mucho para empezar a sacar del palmarés Rata Blanca, B8, Nativo. Pero quería preguntarte por tu arranque, ¿no? ¿Cómo arrancás a tocar la batería? ¿Y por qué el heavy? Porque la verdad que el heavy metal nunca ha sido popular en Argentina. No masivo, quizá popular sí, por esa raingambre con las bases. Pero no masivo. ¿Qué te lleva a inclinarte a tocar metal pesado y sentarte en la batería? Yo creo que soy baterista desde que era así, aunque no lo sabía, ¿no? Porque es algo como una cuestión muy visceral, la del ritmo que tengo dentro. Siempre me llamó la atención el baterista, en una banda, la parte más percusiva, más sanguínea, ¿viste? Y lo que me pasó a mí fue que me senté en una batería por medio de un amigo que estaba ahí siempre rompiendo los huevos en la escuela, golpeando los bancos, y me llevó a una sala y me senté toqué, fue algo muy loco. O sea, fuimos la batería y yo fuimos, nos hicimos amigos del vamos. O sea, me senté y dije, listo, resolví qué quiero para mi vida. Ya sé lo que quiero para mi vida. O sea, arreglé el 50% de mis problemas porque ya supe lo que quería para mi vida. ¿Viste? Que la mitad de la vida no se la pasa buscando qué mierda quiere en su vida. Yo lo tuve muy claro de pendejo, quería tocar la batería. Y la música pesada es una buena pregunta, porque yo siempre fui muy fan del rock progresivo inglés, ¿viste? Al principio. Pero la música que me movilizó, sin duda, fue el metal. Y ahí a tocarla hubo un paso. En el 82 llegás a B8, habías tenido algunos proyectos previos. Pero, ¿qué recordás de tu llegada a B8? Porque da la sensación de que cuando te sumás y cuando arrancan con este proyecto que fue en una época medio de fin de dictadura, transitando los 80, estaba como todo por hacerse en el metal pesado nacional. ¿Cómo recordás la escena? ¿Cómo recordás tu llegada a la banda? ¿Cómo fueron esos años? Mirá, fue casi natural por el hecho de que yo venía con Vestos en WC, que era una banda muy revolucionaria para ese momento. Un tipo llamaba Julio Morán, un violero increíble, que fue el que me vio y me llevó con él y me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a la par de 8 estaba y ensayaba en la misma sala que nosotros. Entonces, pasillo de por medio, éramos amigos. Hicimos el festival de Chacalita, donde de 8 se separaba. Era Ricardo con Chofa y Pesadilla. Y ya era así, que nos crucemos a zapar, a tocar, había un par de ideas. Y casi sí, de manera natural, en uno de los cruzos de pasillo nos volvimos. No sé qué es lo que pasó eso. En un cruzo de pasillo nos volvimos para el otro lado y quedamos en V8. Yo cuando escuché V8 en ese momento me fascinó la propuesta, me fascinó. Dije, esto es lo que quiero, loco, esto. Es exactamente esto. Y a las dos semanas de ese show que habíamos compartido, ya estábamos con un V8 completamente nuevo. Y la movida muy movilizante, valga la paradoja de la palabra, la movida movilizante, pero había muchísimas bandas, un mercado muy emergente y a pesar de estar en un fin de dictadura, ya había un caldo de cultivo en el Ander, en la oscuridad, que conocíamos nosotros, porque cultuíamos la calle, que se estaba viniendo, que se notaba que se venía. Ustedes, cuando tocan con V8 en esta escena, era bastante como contracultural hacer metal. De hecho, hay una situación en el V.A. Rock, donde V8 es casi un sapo de otro pozo. Era como contestarle, no solamente a una cuestión política, sino a una cuestión social también, ¿no? Que había una música mucho más pasatista entre lo masivo. ¿Cómo era buscar los lugares para tocar, enganchar al público? Porque decimos que no habrá sido sencillo cuando no había... O sea, ¿había un público metalero o había que hacerlo el público metalero en esa época, acá en Argentina? No, no había. O sea, vos pensá que... Yo creo que recién dijiste un par de cosas muy interesantes, porque yo siempre creo lo mismo. Yo calculo que cada 10 años hay un cambio generacional, ¿viste? Pero cuando el cambio generacional va acompañado de un profundo cambio o una profunda revolución social, generalmente son los momentos que quedan en la historia. Este fue uno de esos momentos. Claramente V8 era la contracultura. Claramente, absolutamente era la contracultura. Salimos a gritar contra todos, contra todo. Siete años de la dictadura más feroz de la que se tenga memoria de Latinoamérica y habría que hurgar en mucha parte del mundo también. Entonces había una necesidad extrema de expresarse, de ese grano de pus que tenía que reventar y volar mierda para todo lado. Así se hizo el punk de la mano de violadores y el heavy de la mano de V8, claramente. Se forjó y se formaba un movimiento con mucho acierto y con muchísimos errores. ¿Y cómo recordás, veo? O sea, ¿cómo te vinculás hoy con la música de V8? Antes de continuar, pienso, tuviste un paso nuevamente, armaste un tributo a V8 en su momento, junto al Tano Romano, a Walter Mesa, al Topo Yáñez. ¿Cómo la escuchás hoy, no? Hace un año charlábamos ahí en Rock y Arte sobre los discos de los Beatles y vos me decías, los discos de los Beatles no hay que tocarlos porque no hay que tocarlos desde el sonido, no hay que escuchar eso que grabaron en su momento. Y uno escucha a V8 hoy y uno dice, mirá V8, está grabado con lo que había en ese momento, pero la composición es demoledora. ¿Vos cómo lo escuchás hoy a V8? ¿Cómo te vinculás hoy con esa banda que fue la primera de trascendencia, ¿no?, de tu carrera? Sí, yo sigo sufriendo lo mismo. Más allá de que una edición nueva normalmente tenga que venir con una remasterización, con algún objeto comercial, entre comillas, para vender el producto, yo creo que son obras de artes en sí mismo. Es como haber querido tocar eso con metrónomo, no olvidate, ¿entendés? Eso fuimos cuatro tipos, dijimos, un do treván, un do treván, un do treván, y así grabamos un disco en 60 horas. O sea, es ese momento, esa furia, esa magia, esa mística, reflejada en esos 60 horas. Y es muy actual, V8, muy actual. O sea, claramente los políticos ayudan, ¿no? Claramente. A que esto sea así, porque estamos cada vez peor, siempre volvemos al punto de partida un poquito más atrás. Estamos mal, estamos mal, estamos pésimos. Entonces, nunca va a perder la agencia el lunes, y nuevamente en el trabajo estoy, solo recuerdo el momento de ayer, vivo el bajón de hoy. En todos los sitios, en cualquier ciudad, se encuentra el cerdo babiando maldad. Y así te podría seguir indefinidamente, con un mensaje que es completamente actual. Podría seguir preguntándote por V8, porque bueno, ya en sí V8 es un mundo, pero vamos a seguir el camino, si te parece. Seguimos viajando. En un momento determinado, para el 85, 84, 85, van para Brasil, en una aventura por instalar también V8 fuera del país. Y termina, ese viaje, entre otras cosas, termina con tu salida de V8, también la de Osvaldo. Quería preguntarte dos cosas. La primera, preguntarte si hoy, en el tiempo, ves ese viaje a Brasil como un fracaso de V8, por la aventura malograda en algún punto. Y segundo, ese viaje a Brasil significa en algún punto el quiebre para que vos seas parte de la génesis de dos bandas que hicieron historia en el metal. Orcas y Rata Blanca. Sí, claramente me inclino por lo segundo. ¿Viste? Esto siempre va a ver el tipo que ve el vaso medio lleno y el tipo que ve el vaso medio vacío. Yo soy de los que lo ve medio lleno, pero además las acciones que hicieron de mi vida después claramente ratificaron el rumbo. Yo te aclaro que de V8 no me fui. Fue Osvaldo. Yo estaba más loco que Osvaldo y me quedé con el que estaba más loco que Osvaldo. O sea, yo en sí mismo no tuve ni un rollo. Pero la verdad que yo me fui a Argentina para no volver por una situación además personal mía. Yo estaba en ese momento muy, muy enroscado con la falopa. Muy mal. Y uno de los motivos del viaje ese fue escapar de eso. Porque sentía que me iba a morir en cualquier momento. Yo estaba muy enroscado. Muy enroscado. Esa es una de las verdades, por ejemplo. Hay cosas que ni se saben que una vez por ahí ni cuenta. No tiene sentido. Pero ya está con tanto tiempo pasado uno lo puede contar tranquilo. Entonces para mí fue clave irme. Si no me iba me iba a morir. Estaba claro para mí eso. Entonces para mí aún en todo lo que me pasó después yo aprendo, ¿viste? Yo creo que de las cosas se aprenden. Está quien aprende y hay quien aprende. Yo creo que soy de los que aprenden. Entonces mi vida está plagada de historias buenas y malas. Pero de todas siempre se ha quedado algo positivo. Totalmente. Brasil fue una de ellas. Ya te digo, claro. Con la aventura de Brasil hizo que funde una de las más importantes y esté en la génesis de la otra más importante. No está nada mal. Eso, preguntarte eso también, ¿no? Porque vos en esa época, 85, bueno, empezás a cranear en algún punto Orcas con Osvaldo. Y si no me equivoco, el proyecto que tomaba forma o por el que empezás a cranear como parte fundadora es Orcas. Con Yardino lo que te acerca es darle una mano con unos demos. ¿Cómo terminás inclinándote por Rata Blanca? Después iba a venir todo lo que vino. Es mucho más larga la historia. Es mucho más larga. Yo con Walter ya me conozco estando en B8. Claro. Él en Punto Rojo. Nosotros nos hacemos muy amigos. Y pateamos juntos la calle con todo lo que te puedas imaginar que traiga a Carreado patear la calle en esa época juntos, ¿no? Desde Días de Gloria hasta Noches de Caraboso. Eso forja una relación fuerte. Entonces, los dos queríamos tocar juntos. Cuando yo vuelvo de Brasil, B8 me viene a buscar para que yo vuelva a B8. Yo en Brasil me pierdo de Osvaldo en un momento. Empezamos Orcas, pero yo me mando un par de mocos que ya no vienen ni al caso contarlo. Tengo que salir volando de Brasil. Y en el medio termino pegado en Brasil. Toda una historia. Una locura. La historia es que cuando llego acá, B8, los pibes me vienen a buscar. Pero como yo había quedado bastante mal con lo que había pasado cuando ellos se fueron, porque yo no había peleado con ellos. Pero bueno, había tenido un par de actitudes muy feas en ese momento. Entonces, yo tenía muchas ganas de tocar con Walter. Y Walter se termina yendo en esa época de B8 también, porque Walter tuvo un paso muy breve por B8. Está y yo tuvo Walter, pero yo cuando volví acá, yo volví en agosto. Después me encuentro con Osvaldo que vuelve más o menos en septiembre. Más o menos para octubre me vienen a buscar para ir a tocar, pero yo ya estaba haciendo Orcas con Osvaldo. Entonces le digo que no. Entonces al poco tiempo Walter me llama con la excusa de esos cuatro temas que quería hacer fuera de B8 y ahí le dije sí, corriendo. Pero yo ya con Osvaldo tocando en ese momento estábamos los dos muy locos. Yo necesitaba otra cosa. Y yo claramente me estaba inclinando al metal clásico y Osvaldo claramente se estaba inclinando al trallo. Sí, y Osvaldo lo pienso ahora en retrospectiva, ¿no? Lo que vos planteás de cierto cierta búsqueda de limpiar algunas cuestiones y Osvaldo que la verdad que no termina muy bien con Orcas que nunca se cuidó en términos de salud y que fue... No, no, claro. Yo en un momento... Era necesario cortar quizás ese lugar. Para mí era importantísimo porque me estrellaban. Yo ya sentía que me estrellaban y si seguía tocando con Osvaldito ni íbamos a morir los dos. Yendo para Rata. Yendo para Rata porque, bueno, la cuestión... Tanto Osvaldo que es un ícono del metal y, bueno, todo lo que desarrolló Orcas después también es historia también para otro programa entero más o menos. Sí. Armás junto a Walter Rata Blanca. Bueno, Rata Blanca es quizás esa masividad, ese reconocimiento popular que muchas otras bandas del metal argentino no han logrado por diversas cuestiones, ¿no? Pero quería preguntarte de Rata Blanca qué es lo que más te copó de esa experiencia, ¿no? Porque después prefería continuar con Nativo, con Rowek, pero de Rata Blanca cuando uno piensa esos años en los que tocaron para miles de personas donde trascendieron esas barreras de la popularidad que tenía el metal, ¿qué te llevas en términos de, bueno, esto fue lo que más me copó y esto me quedó pendiente? Imaginate que seas los Beatles cuatro años, cinco, y que tengas veintiséis años. No sé cómo decirte. O sea, este, eh, yo creo que pocas veces se da la vida de una banda que una banda tenga tantos sueños y cumpla todos. Este, y nos pasó eso con Rata, o sea, yo siempre digo que Rata fue un experimento mesiánico porque nosotros hicimos Rata Blanca para hacer todo lo que fuimos con Rata Blanca. Pero la verdad es que no sabíamos que íbamos a hacer eso, pero era tal, 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 tal la certeza que teníamos que iba a pasar todo lo que pasó que a veces creo que se lo vendimos a todos, o sea, este, primero, principal teníamos una banda que como no sonaba ninguna, así, corta, posta, como no sonaba ninguna en ese momento. Este, después éramos enfermos nosotros, vivíamos, nuestra única vida era tocar, este, vivíamos para eso, no teníamos otra vida que no sea eso. Eh, y después, que ya te digo, se dio todo lo que soñamos y más. en el 97 largás, terminás yendo de Rata Blanca después de hacer Entre el Cielo y el Infierno y Rata Blanca 7 y, y te inclinás por formar nativo junto a Sergio. Más allá de que después, bueno, Rata Blanca termina también entrando en un impas de tres, cuatro años, pero quería preguntarte qué te llevó a salir de Rata, a ir para el lado de nativo y si alguna vez, alguna vez agarraste y dijiste, che, quizá tendría que haberme quedado o tendría que haber vuelto en los 2000, ¿alguna vez te pasó eso? ¿O siempre estuviste seguro de decir, no, yo hice bien en ese momento en largar y en hacer mi camino o tu camino junto a Sergio, ¿no? Que fue tu compañero de ruta durante, que es hoy, ¿no? Durante todos estos años. Sí, tal cual, hermanito de la vida. Mirá, imagínate que yo me fui de la banda que fundé. Yo creo que siempre soy un tipo que por ahí primero actúa y después piensa, ¿viste? Pero esa fue la decisión más pensada de mi vida. Cuando me puse un pie fuera de Rata sabía que era para no volver nunca más. Y de hecho, en el 2001 Walter me llama a mí para ser Rata de nuevo. Y yo le dije que la haga él, que yo ni lo iba a hostigar, ni iba a empezar con pelotudeces de juicio, ninguna pelotudez rara. Y así fue. Dijo Rata Blanca, no es que arrancó de cero, él arrancó de Rata Blanca. Y obviamente la banda volvió a tener ese lugar que siempre mereció. Y cualquiera que escuche Consumo, que es el primer disco de Nativo, se va a dar cuenta por qué me cuida de Rata. Sí, es un cambio de sonido muy, muy importante. Era el cambio que nosotros le estábamos reclamando a Walter, necesitamos desesperadamente un cambio musical, desesperadamente, lo necesitábamos, yo lo necesitaba después de 12 años de estar tocando muy derecha la batería, de una manera que yo no estaba acostumbrado a hacerlo. Porque yo venía de un power trio como V8, donde la batería pelaba, pelaba, pelaba. Y en Rata Blanca me encuentro con un sexteto donde pela la voz y la guitarra. Y lo mío era un papel mucho más acompañante, el acompañamiento de un sexteto. Entonces, estuvo bien por los 12 años que duró, pero después en un momento necesitaba desesperadamente tocar otras cosas. Cuando vi que en Rata eso no iba a suceder, ahí se corta, me fui con la música a otra parte y chau. Hoy lo piensa uno escuchando lo que ha sido estos últimos 10, 15 años de Rata Blanca y los últimos 10, 15 años en tu carrera y sin hacer un juicio de valor, que me parece que es una cuestión ultra subjetiva, uno escucha los últimos discos de Rata y hay un sonido que ha quedado. De hecho, los últimos 3, 4 discos de Rata tienen un sonido muy similar entre sí. Ahora, uno escucha Nativo, escucha Rowek, escucha también esta nueva cara de Entre el Cielo y el Infierno que están tocando en estos últimos 2, 3 años y ha sido mucho más ecléctico o heterogéneo tu recorrido musical de estos últimos años. ¿Cuál es la cara de Rowek? ¿Cuál es el estilo? ¿Hay un estilo Rowek hoy o mañana puede volver a cambiar y seguís en otro camino y en otro género que te llamó la atención? No, es que como dijiste vos, el estilo de Rowek es este. Va desde el hardcore de dos bombos de consumo hasta el pop rock de Ike, el último disco de Nativo y va hasta una música que por momentos suena progresiva pero no progresiva sinfónica y suena muy cojuda y pesada y vos para donde me llevas la música no me pongo fredo. O sea, después de Rata Blanca después de haber hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces todo el país, una, dos, tres, cuatro veces, cinco Latinoamérica, dos veces el mundo, tener disco de oro, platino, doble platino, triple platino, cuádruple platino, reconocimiento, listo, ya está, me casé con la música después de eso. Dice, listo, ahora, o sea, a tocar lo que me sale, lo que me gusta y a bancarme lo que trae acarreado, hacer lo que a uno le gusta al cien por cien. Que es que a veces te vaya bien y a veces no te vaya tan bien. Pero, viste, como en solo se vive una vez, o sea, hay que tratar de hacerlo lo que a uno le gusta en la vida. ¿Extrañás alguna vez, extrañaste alguna vez los estadios o lo musical es lo que llena y en ese punto un poco queda relegado? No, pero, por supuesto que es extraño, que no voy a extrañar, tengo una gana de los mejores estadios, los mejores escenarios tengo ganas. Claro que es extraño, por supuesto que es extraño. pero disfruto muchísimo de cada escenario que me subo, no me cambia la ecuación, digamos, ¿entendés? A poco. Gustavo, hace poquito escuchaba una nota que estuviste haciendo con unos colegas, con los colegas de Madhouse, y en el cierre de la nota hablaste del presente del metal, tema que tocamos hace un año más desde lo musical, pero vos en esta nota planteás que en el seno del metal, y lo voy a enlazar con lo primero que charlábamos sobre B8, y el contexto en el que nace y lo que decía B8, y así es que en el seno del heavy creció mucho un discurso muy jodido, muy conserva, muy, no me gusta hablar en términos de derecha o izquierda, pero vamos a decir un discurso más conserva en ese lado. ¿Por qué creés que creció ese discurso en el seno del heavy que cuando vos hacías B8, cuando se fundó, y aparte uno repasa Orcas, Hermética, repasa Entre el Cielo y el Infierno cuando lo hacías con Rata, repasa Nativo, repasa Carajo, y uno tiene un discurso mucho más laburante, mucho más popular, lo decías vos en la nota apoyando los reclamos de los derechos humanos, ¿por qué creés que hoy ha crecido tanto ese discurso en el seno del heavy? ¿O es algo que trasciende al heavy? ¿Cómo lo ves? Yo te podría contestar con otra pregunta, ¿vos qué pensás? ¿Por qué pensás qué pasó? Nos tenemos que meter en un análisis político de... político, musical, no sé, está jodido, hay cosas que yo te puedo hablar y cosas que por ahí no te puedo decir tal de frente en el sentido de que no esté jodido, ¿entendés? Yo creo que cada uno tiene que hacer sus propias conclusiones a veces, ¿no? los discursos son discursos, cuando uno habla tira una data y la gente recepciona la data que le tiran y la acepta, la rechaza o la recibe. Yo estoy escuchando discursos en algunos referentes refachos, horribles, xenófobos, no me copa, ¿qué crees que ha... este... entonces, a lo mejor el equivocado soy yo, no sé, ¿viste cómo es? Tener que hacer notas a decir que B8 no era de derecha no me copa para nada. Claro, tener que posicionarse en un lugar que es reduccionista en algún punto también, ir a ese lugar. Mirá, yo creo que a veces siempre digo lo mismo, hay dos tipos de hipocresía, ¿viste? Está la hipocresía pasiva, la hipocresía pasiva es suponerte que nosotros somos amigos, y yo hablo con Bruno, que está ahí, ¿entendés? Digo, no, Nehuel es un boludo, che, pero, y después te digo, ¿qué hace Nehuel? Esa es la hipocresía pasiva, cuando uno dice algo, no lastima la hipocresía pasiva, pero la hipocresía, a veces la hipocresía, la otra, es muy danina, por ahí el que quiere vender, vende, sin importarle a quién le da un micrófono o qué es lo que está diciendo el otro, eso es una hipocresía bastante jodida, porque por ahí vos sabés que el otro está hablando y está haciendo daño a una historia, ¿viste? Te lo pongo en la vida, no te lo pongo en la música, hoy hay una hipocresía muy grande, cada cual juega a su juego, o sea, yo creo que todos sabemos lo que estamos hablando cuando hablamos, pero a veces, ¿viste? que es como quién le pone cascabel al gato, ¿viste? Claro, totalmente. Tengo dos o tres puntitos para repasar rápidamente, porque la verdad que podríamos hablar horas y horas, hemos hecho un recorrido donde hemos obviado un montón de cuestiones de una carrera enorme, pero quiero preguntarte por tres cosas que quizás son más atemporales, y la primera, por ejemplo, porque es algo que te ha acompañado durante mucho tiempo, bueno, el domingo, nada más ni nada menos que estamos por ahí encontrándonos, quiero preguntarte qué es Racing en tu vida. Ya me dijiste el domingo y me agarró, veamos, parece que voy a salir a tocar, el fútbol y la música son increíbles, loco, si no hubiese sido músico hubiese sido futbolista, sin duda. ¿De qué jugabas en la ancha grande? ¿Jugabas alguna vez? Jugaba, sí, jugaba súper, dejé de jugar la última vez que me quebré la muñeca y los pibes me dijeron basta, loco, y sí, basta, 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 boludo, o sea, he tocado con costillas fisuradas, desgarradas, con dedos mochos colgando así, no en un momento que dijero, o juego al fútbol o toco, no, no se puede, pero no es ajeno, o sea, Racing tiene la capacidad de alegrarme o amargarme soberanamente la vida, o sea, si gana Racing, no sé, son las tres de la mañana y estoy buscando la repetición del partido que ya vi antes, y me compro todo lo que haya disponible para leer y escucho todo y sin pierden me arruinó, no puedo, no quiero ver nada, paso por los kioscos, miro para el otro lado, no prendo la tele, no paso por los canales deportivos, no, me amarga, es increíble, boludo, que pase de los años y lo sienta tanto a Racing, además, yo voy a la cancha desde muy chiquito, ¿entendés?, desde que tengo uso de razón que yo voy a la cancha, primero con mis viejos, después con mis hermanos, finalmente con mis hijos, ¿vas el domingo? Sí, sí, ahí no te puedo, ahí no te puedo desear suerte porque sería hipócrita de desearme suerte, esa hipocresía pasiva sería, ¿entendés?, por ejemplo, claro, exactamente, lo mismo no vamos a romper el lupita, así, claro, como tiene que ser. Veremos, veremos, después me quiero meter en otro tema que acá te voy a dar la facultad para patear la pelota a la tribuna porque, porque nada, no estamos atrás de la polémica pero sí te lo quiero preguntar para ver si tenés algo que contarnos o que decirnos al respecto y es si tenés trato, vínculo o qué pensás del presente de Ricardo, ¿no?, compartiste banda con él y la verdad que uno lo ve hoy a quienes somos del palo del metal, sea de la banda que sea, que sigue, que toca y demás, es una referencia, ¿cómo lo ves hoy?, ¿mantenés vínculo?, ¿preferís no hablar del tema?, lo que vos querés, no mantengo vínculo con Ricardo honestamente, no mantengo ningún tipo de vínculo porque estamos ideológicamente en veredas opuestísimas, él fue un compositor único, fue un músico excepcional, pero lo veo muy lejos de lo que fue, completamente perdido lejos de lo que fue, pero es difícil hablar de esto por el hecho de que Ricardo mete mucha gente, entonces a lo mejor el equivocado soy yo y por algo lo van a ver, ¿entendés?, no sé qué decirte, yo sí te puedo decir que ideológicamente estamos en veredas opuestas, muchos más no te puedo decir si te deseo lo mejor que no sé, ¿qué es eso que decirte? Gustavo, entro tarde, te saluda Bruno acá, buenas noches, gracias Bruno, te llevo de nuevo al campo del fútbol porque ahí también se divide la gente en filosofías y te quiero hacer una pregunta e ir al hueso, ¿Gago sí o Gago no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Perdón. ¿Fernando Gago sí o le tenemos un poco más de paciencia o Fernando Gago ya se va agotando la... No, no, le tenemos paciencia. ¿Y Cardona? Le tenemos paciencia, o sea, está claro que le falta como aprender, está claro que si perdés tres partidos definitivos como los perdiste, algo pasa, pero está claro que también el loco tuvo unos momentos altísimos que desde el chacho no disfrutaba así, venimos de no nos olvidemos de Pizzi, por favor, este, y además, ¿sabés lo que me gustó? Que le renueve en contrato hasta un año y medio más faltando, habiendo perdido eso, porque está tan, tan choto el mundo, tan perdido, tan vacío, boludo, que este, un esbozo de apoyar un proyecto de algo está buenísimo. Sí. de un resultado. Le dieron la confianza un poco. Sí, loco, le renovaron el proyecto, hay un proyecto, que no salió bien al principio, pero que van a seguir apostando con un proyecto. ¿Dónde estamos en la tabla general? Y además, vienen metiendo buenos funcionamientos con el equipo que fue lo primero que le cuestionaron, porque me parece se lo juzgó un poco rápido. Pero además, a ver si me entendés, jugadores que estaban perdidos en la cancha, o sea, Miranda parece Iniesta, ¿entendés? Y siempre fue un buen jugador, pero en un momento dijimos, chau, Miranda, andate, loco, por favor, andate, no molesté más. Y así, Moreno, y un par de aciertos estuvo bárbaro, este pibe trajo jugadores libres que recontrarintieron, hizo gastar poco al club, pidió menos inclusive de lo que le ofrecieron, potenció lo que tenía, no, no, vamos, y después el fútbol, ¿viste? Sí, 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 no te cobran los penales que no te cobran, te cobran los penales que te cobran, eso es parte del folclore, ¿no? Yo lo que odio es el bar, boludo. Ahí estamos todos en la limonada. Sí, ahí no hay división, acá estamos todos de acuerdo que arruinó, lo cambió. No sé, el partido de River Vélez, ¿viste? Y me re quedé con lo que dijo la torre, o sea, vos no podés anular un gol si para anularlo tenés que verlo 43 veces, boludo. Totalmente. Sí, a favor o en contra, ¿entendés? A favor o en contra, a favor o en contra, o sea, la torre lo que dijo fue básicamente, loco, que se supone que va al vino para hacer justicia, pero que desvirtuó por completo la esencia del fútbol, que la esencia del fútbol era otra. La esencia del fútbol es el Diego pegándole con la mano a Shilton que mide dos metros y haciéndole el gol, loco, y después siendo uno que le unió a todo el equipo. Esa es la esencia del fútbol, picardía, habilidad, suerte, porque encima no siempre ganan mejores, perfecto el fútbol. Vinieron a inventar esta pelotudez además que te roba de gol, gritar gol, no, no fue, entonces te quedás así como un pelotudo esperando cinco minutos, si, señor Ariel, cuando lo señala ¿qué vas a hacer? Gol, vas a gritar de nuevo, boludo, ya está, ya pasó el gol. No, una porquería inmunda, Albert. Bueno, pero puede que sea una síntesis de cómo la tecnología nos ha complicado la vida en otros niveles también, la sobre conectividad, la sobre información. Todo es parte de un todo, sí, claro, no, no, claro, todo, no tenga duda. Y te vuelvo para el último ítem, el último ítem de esta noche y bueno, nos quedan un montón de cuestiones en el tintero para charlar, también más adelante, es, retomaron hace un par de añitos Entre el Cielo y el Infierno, primero como un homenaje con Mario, con Sergio, y el chino, y el chino también, y el otro día escuchaba que se viene algún tema nuevo, que están preparando cosas, ¿cómo fue reencontrarse con este proyecto? Y evidentemente, aparte, está cobrando vida propia, más allá de este disco que fue, que cumple años y que fue muy importante en la carrera de ustedes. Sí, sí, indudablemente, así como en el 2001, cuando te dije, Walter no arrancó de cero, Walter arrancó con Rata Blanca, una banda ya que tenía siete discos, un éxito arrollador, y acá pasa lo mismo, no somos una banda de cero, no montan el chile del infierno, una banda que está presentando un disco que además tiene un referente del metal como es Mario, que giró muchísimo por todo el mundo, justamente ese material, tuvimos mucho de gira, ese material fue grabado en el marco de una gira de cinco meses de duración, pero no queríamos dejarlo en un, como lo quieras llamar, tributo, homenaje, nosotros mismos haciendo las canciones, no sé, como lo quieras llamar, queríamos, todo lo que hago me gusta que tenga un presente también, ¿viste? Entonces, la idea de darle continuidad artística ya estaba, la pandemia no frenó nada más, pero ya el otro día tocamos en la trastienda y presentamos el tema nuevo que ya el miércoles lo grabamos y que próximamente vamos a estar haciendo un video y que queremos presentarlo. Bueno, seguiremos entonces el presente entre el cielo y el infierno y esperamos en algún futuro volver a charlar, volver a visitarte, sabemos que estamos lejos, que este horario es complicado, pero por qué no algún día que andés por acá, pero bueno, seguir en contacto, Gustavo, que siempre es un placer charlar con vos de pasado, de presente y de futuro también. Igualmente, buena onda, buena mejor siempre, buenas, buenas, buenas notas, siempre, el recuerdo a toda la gente entonces este sábado 16 de julio, 23 horas la puerta, Lucil, un lugar hermoso, hermosísimo, en Gorriti, Juan Benjusto, Rowek, la vuelta, el reencuentro con los fans, con los shows, con Capital, tema nuevo y repaso de toda nuestra historia. Ahí entonces, cita obligada en Lucil para ver a Rowek, para escuchar los temas nuevos y para este reencuentro. Muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, el domingo espero que nos vaya mejor a nosotros que a ustedes. No sueño, encima se les desgarroba a Negas, así que de Negas, no me acuerdo cómo le llaman, el vento ese, pero bueno, encima el único, no, no creo, no creo, no creo, creo que el domingo festejamos. Un abrazo muy, muy grande, Gustavo. Saludos a Bruno y a toda la gente, un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Ahí pasaba Gustavo Rowek, una enciclopedia de metal, de música, de fútbol también, un placer, un placer charlar siempre con estos referentes, con los que uno ha crecido también, ¿no? porque B8, Rata Blanca en su medida, lo que ha hecho junto a las bandas. Lo han ayudado a uno a patear la adolescencia, uno que tiene 30 años. Totalmente, totalmente, así que un placer enorme charlar con Gustavo Rowek. Vamos a escuchar de el querido Gustavo Rowek, muy cansado estoy, de B8, la citaba durante la entrevista Tanda y nos vamos para Italia, nos vamos para la Vecchia, Italia, a beber, a escuchar música y a continuar con Resistiendo con Ideas. ¡Gracias! Lunes y nuevamente en el trabajo estoy, solo recuerdo momentos de ayer vivo el bajo de hoy para continuar en esta estúpida senda debo gritar que muy cansado estoy. recorriendo las calles solo hace corrupción en la purada que quiere ganar sembrando solo dolor yo ya soy parte de las calles entre nubes de alcohol sexo y ardor llanto y dolor la corrupción fuerza de hoy fuerza de hoy fuerza de hoy y 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 Lunes y nuevamente, en el trabajo estoy Solo recuerdo momentos de ayer, vivo el bajo de hoy Para continuar en esta súbida cena, debo gritar que Muy cansado estoy Lunes y nuevamente, en el trabajo estoy